La Fundación Ideas para la Paz, en su más reciente estudio en el que hace una radiografía del ELN, explicó la forma de operar en el Catatumbo. Esa organización, además de aumentar su pie de fuerza, extendiéndose en la región donde antes hacía presencia el Frente 33 de la FARC, ahora está presente en Venezuela. El trabajo de campo realizado por la Fundación Ideas para la Paz, en Norte de Santander, da cuenta de corredores controlados por esa guerrilla para el contrabando de gasolina, cárnicos, carbón y otros bienes. Se suma que la migración masiva de venezolanos y su vulnerabilidad económica han facilitado su reclutamiento y participación en esas economías ilegales, puntualiza el documento. Además, el informe registra que el ELN se ha propuesto tomar el control sobre las economías de los antiguos territorios de las FARC, principalmente de cultivos de coca, corredores de tráfico y los puntos de despacho que hace parte de la primera etapa del comercio de la cocaína, siendo este el caso de los frentes ubicados en el Catatumbo. También se afirma que de los 10 municipios con mayor número de hectáreas de coca en el país en 2018, el ELN tiene una fuerte influencia en siete. Desde 2014, la tendencia en esas zonas es el aumento de los cultivos, destacándose Tibú y Sardinata. En la investigación, asimismo, se precisa que en el Catatumbo esta guerrilla establece un predominio sobre el Ejército Popular de Liberación EPL y que desde el segundo semestre de 2018, los denominados pelusos se replegaron hacia su zona histórica en los municipios de Acarizan Calixto, mientras que el ELN consolidó su influencia a través del Frente de Guerra Nororiental e incrementó sus estrategias de control sobre la población, las acciones contra la fuerza pública y la infraestructura, así como la divulgación de propaganda. Añade que no solo está posicionado en sus zonas históricas, sino en la región de la frontera, principalmente Tibú, Villa del Rosario y Puerto Santander, así como también en Ureña, Venezuela.